Hola, bienvenidos al Rincón de Karol, una semana más, estamos aquí, hoy tenemos con nosotros a Cristina Bou, hola Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y nada, hoy está en el canal y os dejaréis su Instagram por aquí por la cajita de información y lo veréis aquí en un cartelito para que podáis ir a seguirla y nada, nos va a contar hoy un poquito de sus experiencias y vivencias paranormales y extrañas, ¿verdad Cris? Sí, bueno, a ver, primero de todo me presento un poquito, ¿vale? Me llamo Cristina, tengo 31 años, soy natural de Barcelona, pero me mudé a Francia hace unos meses, en febrero, por amor, ¿vale? Vamos a decirlo así. Hace poco que acabo de salir como del armario espiritual, ¿vale? Porque antes la verdad que toda mi vida me he estado escondiendo por miedo a lo que la gente tenía que decir y bueno, ya que no te trataran un poco de charada, ¿no? Entonces, hace poco que he decidido salir de ese agujero donde me escondía y bueno, y aquí estoy hoy contando por primera vez unas cuantas experiencias que son bastante interesantes, digamos. Bien, bien. Estamos aquí para escucharte y os anuncio que también van a hablar otras compañeras y otras amigas, van a contar también sus historias a continuación. Así que no os vayáis que vamos a estar varias personitas. Y nada, ahora estamos con Cris. Así que bueno, somos todo oídos y tú cuéntanos. Que por cierto, yo también tengo 31 años, estamos ahí las dos. ¿Ah? Yo soy de la misma edad, de la misma época. Yo soy del mes de julio. Mi Instagram, de hecho, Mujer de Luz, cuando me abrí la cuenta estaba muy perdida. No sabía ni cómo funcionaban estos temas, no tenía ningún tipo de contacto con nadie, ¿no? Todo empezó porque había a Cristina Solera, a Luzlan. Una amiga me pasó un vídeo suyo, entonces empecé a realmente hablar, a ver todo el repertorio que Cristina explicaba sobre normalizar todos estos temas, ¿no? Y bueno, y empecé a hablar con unas amigas sobre estos temas que yo quería desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente fue cuando gracias a Cristina me motivé para hacerme una cuenta. Y cuando me hice esa cuenta, le pedí como a mis guías, a mis ángeles que me ayudaran a sacar un nombre adecuado para mí y a ponerme algo que me identificara. Entonces, no sé por qué hice como una especie como de canalización, me vino como algo a la mente muy rápido y me salió Mujer de Luz, tal cual, como si me susurrara, me dijeron Mujer de Luz. Entonces, el número 7 en mi vida es muy importante porque, bueno, no sé por qué siempre es como mi número de la suerte. Nací el 7, como que el 7 me persigue también, a ti te persigue el 33, pues a mí me persigue el 7, básicamente. Y entonces también coincide que a mi pareja es la séptima pareja que he tenido y, bueno, vivo con él actualmente, estamos esperando un hijo y, bueno, y es como que, pues eso. ¿Estás esperando un bebé? ¿Eh? Dime. ¿Estás esperando un bebé? Sí. Estoy de... No lo sabía, madre mía. Felicidades. Eso no lo sabía. Qué bueno. No lo sabías. No. Gracias. Qué bueno. Está en mi Instagram, tengo un vídeo que salimos con el gender review, cuando petas el globito y sale el confeti de color azul, color rosa, depende un poco de, ¿sabes? Depende del color, sale el sexo del bebé. Pues eso sí que me suena de haberlo visto, ¿eh? O ya es que ya no sé lo que veo, pero sí que me suena. Entonces, el 24 de septiembre hemos sabido que era un niño. Aparte que yo tengo un vídeo donde explico que yo a la primera semana de quedarme embarazada ya sabía que era un niño porque hice una tirada de cartas y me dijeron que era un niño cuando estaba de una semana y ni siquiera se había el óvulo. Pero, o sea, me refiero a que cuando pregunté si estaba embarazada me dijeron sí, no, pero luego, claro, me dijeron que no al principio porque en el test del embarazo la hormona no está aún presente, entonces sale como negativo. De hecho, me hizo un test y salió negativo. Luego, tres semanas más tarde salió positivo, con lo cual yo ya lo sabía que estaba embarazada y que era un niño. Y el nombre ya lo tenía de antemano. ¿Cómo se va a llamar el nene ya en puestos? Preguntamos. Pues yo quería que se llamara Leo y mi pareja quería que se llamara Mael porque quería un nombre bastante original. Entonces, como nos estábamos peleando todo el rato, digo, vamos a fusionarlo, vamos a hacer un nombre compuesto y se va a llamar Leo Mael. ¡Oh, qué bonito! Me encanta, ¿eh? Todo lo que termina en Mael y todo esto son como ángel, ¿no? También, nombre de ángeles. Sí, de hecho, Mael es un arcángel y, bueno, es súper bonito. De hecho, Leo significa león, ¿no? Toda la fuerza ahí que tiene este felino y potencia. Y luego Mael significa príncipe, entonces es como el príncipe de los leones y muy bonito, sí, es muy chulo. Muy chulo. Bueno, y bueno, esta es una pequeña presentación muy resumida. Para seguir con el tema que hoy hemos estado, que vamos a hablar de ello, debo decir que, bueno, mi intuición empezó con 14 años. De hecho, cuando yo era pequeñita ya tenía ciertas sensaciones. De hecho, me acuerdo que lloraba mucho por la noche porque recordaba ver sombras, cosas raras. Mi madre como que me decía, cálmate, es tu imaginación. Y yo, bueno, vale, pero lloraba mucho, eran muchas pesadillas, muchos sueños extraños, ¿no? Un día soñé una mujer que se ahorcaba en mi bañera y luego era muy real. Bueno, tenía muchas pesadillas de este tipo, ¿no? Una niña pequeña que soñé esto, pues es muy poco raro. Entonces, cuando tenía 14 años llegué al instituto, empecé a presenciar unas ciertas sensaciones y sobre todo sueños. Eran sueños más premonitorios. Yo soñaba algo muy detallado y al día siguiente ocurría la misma cosa de la misma manera. Y eso me empezó como a asustar un poco, ¿no? Porque no lo ves normal y en esa época eres muy joven y no entiendes qué te está pasando. Y aparte que no era normalizado como ahora que hablamos de estos temas. Es algo muy fuerte. Bueno, básicamente a partir de los 14 se me abrió todo este mundo, sueños premonitorios y luego también sobre todo sombras, muchas sombras sobre todo, ¿no? Veía muchas sombras. Os conté la historia. Esa es la primera historia que tengo preparada para hoy. Es bastante fuerte, pero bueno. Estaba yo viviendo en Tarragona hace unos años, cuando tenía sobre 14-15 años, con mis padres y mi hermana. Y estábamos en una casita, en un apartamento ahí de verano, ¿no? Y yo tenía unos colgantes que los colgaba justamente aquí en la parte de... en un ganchito, en la pared. Tenía muchísimos colgantes colgados. Y me acuerdo una noche estaba durmiendo, clásicamente, y me despertó un ruido, un estruendo horrible. Y se estaban moviendo todos los collares a la vez. ¡Ostras! Pero yo me asusté tanto que me entró una angustia. Me tapé con la manta porque digo, ¿esto qué es? Claro, yo duermo con la habitación cerrada. Yo también. La ventana cerrada. Tú también, ¿no? Todo cerrado. No puedo dormir si no cierro la luz, no cierro la habitación, la puerta, la ventana, todo a cal y canto. Y el comedor igual, todo cerrado. Entonces, claro, ese sonido me chocó mucho, ¿no? De los collares moviéndose. Bueno, me quedé dormida, no le presté más atención. Luego, por la mañana, estuve como haciendo mis investigaciones. Empecé como a dejar la ventana abierta, a ver si los collares se movieran solos. Empecé como a hacer un poco de investigación científica. Es decir, esto tiene una explicación científica. No puede ser que los collares se muevan solos. Claro. Siempre hay que estar ahí todo, todo para ver. Siempre. Exacto. Y entonces, nada, empecé a hacer todo lo posible. Abrí la ventana. Y luego ya la última opción fue yo con mi propia mano mover todos los collares. Así. Fue el mismo ruido exactamente que yo escuché. Exactamente igual. Claro, te ponemos pelos de punta. Y dices, madre mía. Luego, la siguiente noche, escuché unos pasos que venían desde el comedor. Y claro, yo escuchaba a mis padres roncando, a mi hermana durmiendo. Sabía que ellos estaban en la cama descansando. Y estos pasos como que rebotaban en el suelo de tal manera que podía sentir el peso de ese paso en el suelo. Y cómo se aproximaba a mí. Claro, yo estaba con la puerta medio abierta en ese... Me la dejé medio abierta. Y notaba como la puerta poco a poco como que se iba como abriendo poquito a poquito, pero muy levemente. No sé, como si hay un poco de aire y las puertas se abren así, sin querer. Sí. Vale. Los pasos iban caminando cada vez acercándose más a mí. Y yo estaba como pendiente diciendo, madre mía, madre mía. Me van a atrapar. Me van a atrapar en cuanto se acerquen. Me dio ansiedad. Entonces, esos pasos se me separaron ahí al lado mío. Y es como si... Esa sensación de que alguien te está observando, te está mirando así desde arriba, ¿sabes? Cuando tú duermes. Y yo con la mente... Yo con la mente pensaba, por favor, por favor, por favor, vete, vete, vete. Porque no, 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 no te quiero aquí. Seas quien seas. Entonces, nada, esa persona o ese ente o lo que fuera, dio media vuelta y los pasos oí que se alejaron y ya, bueno, ya se fueron. Exacto. Luego, al día siguiente, claro, pregunté a mis padres, oye, ¿habéis levantado por la noche? Mi hermana, todo el mundo, nadie se levantó. Es que ni para ir al baño nadie se había levantado esa noche ni nada. Y los vecinos no eran porque tampoco estaban. Bueno, en fin, que... ¿Qué tú lo sientes ahí hacia ti? Es que eso se siente que hay algo ahí justo y observando... Exacto. El paso, los pasos, ese peso del boom, 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 ¿sabes? Bueno, en fin, esto con 14 añitos que te pase, pues la verdad que no es muy agradable y no lo comprendes. Entonces, te sientes un poco mal, ¿no? Porque, claro, cuando tú entiendes las cosas más de adulta, claro, ahora hago un remember, ¿no? Y digo, ya me lo tomo de manera diferente cuando te pasan estas cosas. Aunque yo me asustaría igual, ¿eh? Yo creo que me asustaría igual. Pero ya es eso que tú dices, te lo tomas un poquito diferente. Ya a lo mejor me taparía cabeza y todo, como cuando eres pequeña que dices tú, madre mía, qué terror, y te tapas. Ahora ya lo tomaría de otra forma, pero sí que asusta aún. Asusta, asusta bastante. De hecho, en esa casa pasaban bastantes cosas en ese apartamento porque luego empecé a experimentar más cosas. De hecho, yo pensaba que me estaba volviendo loca. Digo, a mí me está pasando algo en la cabeza, en la mente, no sé qué me está pasando. Un día me estaba cepillando el pelo en un espejo ahí delante de la habitación de mi hermana y vi como un holograma, de hecho, detrás de mí, pasando por aquí, por detrás de mi cabeza, pero fue en un segundo. Y en ese segundo pude captar, sí, la figura de un hombre como bajito, vestido como de granjero, con un sombrero, como estos de campo. ¿Sabes los que trabajan en el campo? Sí, que lo vi en un microsegundo. Con el sombrero y todo, aunque sea un segundo, tú ves lo que pasa por detrás. O sea, es que se ve. Sí, 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 sí. Se ve. Porque tuve esa sensación. Entonces, nada, yo no sé cómo fue. No, yo me lo callé. Dije, no he visto nada. Y luego, no sé cómo fue que se lo comenté a mi hermana. Mi hermana, ella me dijo, es que yo también lo he visto. Y me lo describió. Me dijo, a que llevaba un peto. Y digo, madre mía. Digo, entonces, si mi hermana lo ha visto, digo, es que vamos, yo loca no me estoy volviendo. Ahí confirme. Tenemos un saludo por aquí. Ya la he visto, ahí alguien. Oh, qué miedo. Sí, sí, sí. Y para mí, para mí fue un alivio. Sí, claro. Porque, claro, en esa época dices, es que me estoy volviendo majareta. Y luego tu hermana también ves que ella también lo ve. Entonces, dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Algo que no, que es diferente. Bueno, esta es una historia pequeñita que os he contado así como para entrar en calor, ¿vale? Sí, de las cositas que ya te empezaban a pasar cuando eras más niña. Sí, sí. Que algún día ya te contaré y ya os contaré. Porque algo parecido me ha recordado a algo que me pasa a mí. Y lo de los pasos es un clásico. Y yo también tenía 12 años, o sea, aún era pequeña, sí, 12, 14 años. Y yo te digo que lo de los pasos por el pasillo y que se paran delante de tu puerta es que es muy heavy. Sí, sí. Eso yo también lo he vivido, lo de los pasos. Por eso te he dicho, ay, madre mía, que sí que es observada. Pero yo no me siento observada dentro. O sea, a mí lo que me pasó es en el pasillo. Tú tener la puerta cerrada y era como en mi espacio donde yo estaba, no entraba, si algo había, no entraba. Porque siempre lo escuchaba como por la casa. Y es lo que tú dices, los vecinos no eran. Porque es que tú lo oyes dentro de tu casa, lo oyes ahí justo. Y es muy, muy... Y lo sientes, lo sientes, es palpable. Es una sensación que lo sabes, sí. Sí, 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 sí. Así que bueno, yo lo dejaba lo mío para otro día y ahora continúa, continúa. Cuéntanos qué más... Perfecto. Bueno, pues bueno, esto es una pequeña introducción. Ahora os contaré algo que me ocurrió, creo que tenía 24 años, una cosita así. Estaba con mi expareja y decidimos si era una masía. Era una masía bastante antigua. Estaba ubicada más o menos por Girona, ¿vale? Para los que no saben dónde está Girona, está en Barcelona, un poquito más hacia arriba, ¿vale? En Cataluña. Bueno, pues estuve en la masía para desconectar. Entonces, qué casualidad que el propietario nos puso una suite que no habíamos ni siquiera reservado ni pagado. Era una habitación muy pequeña la que habíamos reservado. Pues nos pasó una suite. Dijimos, qué bien, una suite. Genial. La suite manteca. ¿Puedo pasar ahí? Sí. Sí. Descuentos. Claro, y yo pensé que guay, pues podemos estar ahí románticos en una suite. Era una suite muy bonita, una habitación muy chula, con luces, con mucha luz y luego pues al fondo había la montaña. Era muy chulo. Bueno, esa noche, pues nada, nos tomamos unas copitas y celebramos nuestro aniversario, ¿no? Y, bueno, por la noche, pues nada, nos quedamos dormidos y yo me acuerdo la ventana estaba como medio, medio... La persiana no estaba cerrada del todo, estaba como medio abierta, ¿no? Y las cortinas también así un poco difuminadas. Entonces, la luna que entraba, la luz de la luna, era visible. Entonces, yo cuando me desperté, de golpe, vi un gato negro así mirándome directamente a los ojos. Fue tan espeluznante esa visión que me entró a taquilla ansiedad, desperté a mi exnovio, le dije, acabo de ver un gato negro, pero como te estoy viendo a ti de claro. Era increíble, los ojos verdes, negro, 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 y dije yo, madre mía. Te tengas un susto, vamos. Claro, salté ahí, ¡guau! De la cama casi. Y le dije, tengo miedo, tengo miedo, acabo de ver un gato. Ni me levanté de la cama ni nada, estaban las luces apagadas, todo apagado, la habitación a cal y canto. Digo, es que no puede ser que haya visto un gato. Entonces, él era muy escéptico, ¿de acuerdo? Él era un chico que no entendía estas cosas, no creía. Entonces, esto me dijo, bueno, has tenido una pesadilla, ya está. Dije, vale, me dormí, nos dormimos. Me sentía tibia mucho, que te digan, una pesadilla, y tú, pero sí lo he visto, ¿sabes? Sí, exacto. Bueno, pues dije, bueno, pero yo estaba muy asustada. Mi cuerpo reaccionó de una manera que si reaccionas así es porque algo pasa. Entonces, nada, me quedé dormida y, ¿sabes? Empecé a sentir como rabia dentro de mí, pero no era mi propia rabia. Notaba como la presencia de alguien que se estaba apoderando de mi ser. Tenía ganas de estrangular a mi pareja. Me dan escalofríos. Sí, sí. Pero yo no era. Yo diferenciaba. Sabía que esa rabia y esa emoción no era mía. Era de algún ente, alguna cosa que me la estaba inculcando a mí. Obviamente yo estuve con los ojos cerrados peleándome con esa energía. Estuve ahí como fuera, fuera. Era muy, es muy un poquito difícil de explicar, ¿vale? Porque si no te pasa algo así, no, es un poco raro. Entonces, cuando me peleé con esa persona y todo, era un ente masculino. Notaba una fuerza masculina muy potente, muy agresiva y muy dominante. Era muy dominante. Entonces, nada, cuando ya me lo saqué de encima, me pude despertar. Se lo dije a mi expareja. Le dije, mira, que sepas que he notado esto, que te quería estrangular. Y claro, y el chico se empezó a asustar. El pobre dirá, bueno, ya lo que me faltaba. Lo que me faltaba ya, esta mujer. Y claro, nos empezamos a asustar. Pues él que no es creyente, ni cree en nada de esto ni nada, empezó a decirme que se sentía amenazado. Me dice, me siento amenazado. Pero no de mí, sino algo. Él sentía algo. Me dice, es que veo ahí al fondo algo que me está mirando. Algo hay allí. Y él me lo decía a mí. Y digo yo, pues si tú lo estás notando, que tú ni crees en esto, que yo sí, porque me han pasado cosas, vamos a ver qué va a pasar aquí. Y bueno, pues nada, entonces yo estuve... Si no cree tanto, pues ahí ya es cuando alerta. Alerta máxima, alerta máxima. Entonces él se empezó a sentir mal. Se empezó a sentir mal. Me dice, me siento mal. Me siento realmente muy mal. Y de hecho, antes, que no lo he dicho, cuando yo lo quería despertar, estaba como en un estado tan somnoliento como si la otra persona o el otro ente lo durmiera para que no me hiciera caso. Estaba como en un estado de amnesia. Amnesia y anestesiado, digamos. Como que no se acordaba. Estaba ahí como dormido. Muy raro todo. Bueno, al final nos dormimos. Al día siguiente yo hablé con el propietario de la masía y le pregunté sobre la masía, cuántos años tenía y la historia. Entonces me dijo que en esa masía, hace muchos, muchos, muchos años, había un señor, creo que me dijo que era médico. Médico y algo de alquimista hacía. Y tenía su despacho con su gato negro en la suite donde nosotros nos habíamos hospedado. Madre mía, el gato estaba por allí todavía. Sí, y murió de una enfermedad terminal. Tenía una enfermedad muy mala, muy larga y lo pasó muy mal. Y me dijo que era un hombre muy autoritario, muy dominante, claro. Bueno, pues eso me quedé un poco en shock, la verdad, cuando me dijo eso. Menuda noche de suite, ¿no? Porque, ostras. La suite maldita la voy a poner como suite maldita, como dices tú, porque la verdad que fue bastante aterrador. Es que cuando te dicen eso, ya tú misma aún así no te lo crees de decir, ostras, pero que tenía un gato que era así, que era un hombre y era todas las sensaciones que vosotros teníais. Y el gato que viste, vaya. O sea, es increíble. De hecho, el chico me dijo que tenía más animales, no solo un gato. Tenía un perro, había más animales en su finca, ¿no? Pero sí que me destacó un gato. Me dijo, sí, sí, gato tenía. Y me dijo que sí, que era oscuro, no era un gato de estos blanquitos, no. Era un gato negro, negro. Y ahí fue cuando dije yo, bueno, pues bueno. Esa fue una experiencia bastante negativa, ¿vale? Pero también os quiero contar alguna positiva, porque no todo lo de la luz es malo, no todo lo del más allá es todo negativo. Y la otra positiva. Bueno, voy a contar la historia positiva, ¿vale? Mi abuelo paterno murió de Alzheimer en el año 2014. Yo tenía unos 23 años, una cosita así. Entonces, a mí cuando murió me dio mucha pena, porque claro, al tener Alzheimer y no acordarse de mí, no me pude despedir normal. Eso me dio un poco como de angustia y ansiedad, ¿no? No despedirte de alguien porque no te recuerda. Entonces, yo me acuerdo una noche que empecé a llorar. ¿Sabes? Estas cosas que lloras, lloras, lloras y le pides a esa persona que ha fallecido, por favor, espero que estés bien, no me he podido despedir de ti, ¿no? Como que le supliqué que por favor me atendiera. Bueno, unos meses más tarde yo me fui de camping con un exnovio que tenía y nos fuimos a, bueno, pues a una montaña y alquilamos un bungalow. Yo me quedé dormida, pero ¿sabes cuando estás medio dormida, medio despierta? Que estás como en ese trance que no acabas de saber. Pues en ese momento se me apareció una visión clara, clara, clara en mi cara de mi abuelo. Tenía unos 40 años menos, era mucho más joven y detrás de él tenía todo un halo de luz, pero era una luz potente, blanca, pura, una luz que nunca he visto yo aquí en vida, no la he visto jamás, nunca. Y claro, yo me quedé en shock y le pregunté, dije, guau, es mi abuelo en verdad, voy a preguntarle y le pregunté, ¿dónde estás? Y me contestó, palabras textuales, estoy en un lugar que no es normal, no es normal, es diferente. Y me dijo, aquí hay normas que se deben seguir. Y le dije yo, pero estás bien. Y me dijo, yo estoy muy feliz. O sea, me lo dijo como él era. Yo estoy muy feliz, soy muy feliz, estoy muy contento, me lo estoy pasando súper bien. Dice, pero hay cosas que se tienen que seguir, hay normas que se tienen que seguir. Y le dije yo, bueno, ¿hay algún mensaje que le quieras dar a alguien? Y me dijo, sí, dile a ella que por favor, lo siento muchísimo. Y ya la imagen se desapareció, se fue. Yo me desperté llorando por la emoción de eso tan bonito que había experimentado. Sabía que había realmente hablado con él, que estaba bien. Y luego, por la tarde, mi chico, mi expareja, me dijo, vamos a la piscina. Y se cambió y se quitó el pantalón. De ese pantalón se cayó una cosita. Y vimos que se había caído algo. Entonces, cuando lo recogimos, vimos que era la carta del tanatorio del funeral del entierro de mi abuelo. Ahí ponía toda la información, tal persona, es el día del entierro, la hora y todo. Con una oración de paz. ¿Qué pasa? Que claro, ahí fue cuando dije, es una señal esto, de que realmente lo he visto. Claro. Es que fue justo el día, el momento, y para confirmarte que sí, que era cierto que él había hablado contigo, yo creo. Con una confirmación. Exacto. Con una confirmación. Porque yo tenía en esa época muchas dudas, muchas dudas. Tenía muy poca autoestima en mí misma. Entonces, todo lo que me pasaba, casualidad, no pasa nada. No me lo creía, no confiaba en mí misma. Entonces, eso fue como una confirmación. De hecho, mi abuela estaba muy mal, estaba muy depresiva, no quería vivir. Entonces, yo cogí esa información, hablé con ella y le dije. Le dije todo lo que había experimentado. Entonces, ella cambió radicalmente, se puso más contenta, empezó a vivir. Me dio las gracias por el mensaje. Ella ya lo sabía, que él estaba cerca, porque ella también escuchaba cosas por casa, de cosas que se movían, de sitio, las luces. Entonces, a partir de ahí, me dijo que le había, yo, ayudado a ella a comprender la muerte, que no existe, en realidad. En realidad. Es otro plano, otra dimensión. Ahí está. Y que están con nosotros. A mí me escuchó mi abuelo cuando murió. Él desde arriba seguramente me vio, me dijo, esta chica pobre está, lo está pasando mal, pero quiero que sepa que no me ha pasado nada. El cambio de plano, el cambio de dimensión. Me he como una mariposa, ¿no? Que he volado, ya he dejado mi cuerpo terrenal y esta enfermedad que me estaba carcomiendo y ahora soy libre. Soy libre de ser quien quiero ser, ¿no? Y bueno, y eso, pues chicos, es la parte más bonita. La parte bonita y emocional. Sí, sí, sí. Esas cositas también suelen pasar mucho. Luego ya está la gente ya que lo tiene que vivir o esas experiencias para verlo. Porque yo, por ejemplo, soy muy escéptica. Bueno, para estas historias sí que lo creo todo, la verdad. Yo os escucho, lo veo, sí que lo creo. Pero luego ya hay otras cosas, o tipo vídeos o sitios que han captado, no sé qué, qué tal. O sea, que yo esas cosas, como no las pongo en duda, pero yo misma no me las creo. Como no lo vea yo y me pasen a mí, soy muy escéptica. Es que hasta que no lo experimentas tú misma, no puedes realmente confirmarte. Porque claro, está la voz del ego, ¿no? Está nuestra parte mental y luego está nuestra parte espiritual como alma y como parte más energética. Pero claro, sí, yo antes estaba como tú. Yo antes, antes de que me pasaran todas estas cosas, yo veía gente que le pasaban cosas. Digo, esto es mentira, esto se lo están inventando para llamar la atención. Claro, a partir de las experiencias es cuando comprendemos, ¿no? Y al final somos aquello que vivimos. Y mira que me han pasado cosas también, ¿sabes? Pero ya es la mente que dices tú, si me pasa a mí, pero lo otro no me lo termino de creer, ¿sabes? Hasta que te pasa. Y cuando te pasa, yo sobre todo si me pasa en mi casa, es cuando ya digo, madre mía. Porque ahí es que no lo encuentro explicación. En otros sitios sí que digo, bueno, será esto, será lo otro. Pero en tu casa, que te conoces todos los ruidos, te conoces todo, ahí sí que dices, ostras, si ves algo, oyes algo, es que no es normal. Ahí ya sí que me asusto en mi propia casa. Y luego por ahí dicen, ala, qué valiente esto, lo otro. Pero sí, ahí no me asusto tanto. Le intento buscar más aún la lógica en otros sitios. Pero bueno, son cositas que cuando, como tú dices, cuando te van pasando, es cuando terminas de creer. Exacto, sí, sí, tal cual. Qué bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer escucharte. A ti por invitarme. A veces haremos otro programilla, esto ya sabéis que es como especial Halloween y todo eso que estamos contando experiencias y tal. Pero haremos más y sobre todo por Instagram ya también, porque esto, deciros que también lo subiré en unos días a Instagram y lo tendréis por allí. Y os recuerdo el Instagram de ella, que os lo dejo por aquí para que la visitéis. Y nada, otro día haremos un directo por Instagram y ahí ya incluso la gente nos puede preguntar, te pueden preguntar cositas y vamos interactuando. Y se hace muy chulo también. Este es que lo hemos hecho para YouTube. Exacto. Y te doy las gracias, Cris. Somos muchos en la comunidad. ¡Ay, un gatito! He visto pasar un gatito. Sí. Es que los animalitos nos encantan, la verdad. El gatito es el protector, me protege aquí en la casa. Es el que está protegiendo las malas energías. Es que en mi caso últimamente está como todo muy tranquilo y es la única casa que siento que estoy en paz, que no hay entes malos ni nada. Mírame lo trae. Hola, mi niño. Os presento a Neo. Ay, ¿cómo se llama? Se llama Neo, como Matrix, el de Neo. ¡Anda! ¡Hola, Neo! ¡Qué cosa! Es muy normal. A veces se porta muy mal, ¿eh? Te lo tengo que decir. Es un poco... Se quiere ir por el mundo. Es un poco ridículo. Qué bueno. Yo te enseñaré yo otro día, que hoy tengo aquí cerrada la puerta para que no nos molestarán, que son los perretes, y yo te los enseñaré yo otro día. Así en el directo, como también no molestan tanto, pues ya lo pondremos y lo veréis por aquí. Así que nada, Gris, te doy las gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Ha sido genial la charla. Y nos vemos en otro ratito, por aquí, o por esta. Bueno, pues... En otra ocasión. Haremos más cositas. Muchas gracias. Adiós, chicos. Hola. 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 Bueno, hoy estamos con Mireia aquí en el canal. Ahora es su turno y nos va a contar sus experiencias y sus cositas. ¿Cómo estás, Mireia? Muy bien. Aquí dispuesta a explicar todo lo vivido. Muy bien. Te voy a ir eligiendo el fondo, ¿no? Estás en el fondo rosita. Sí, es que no sabía. Ahí, ahí. Ahí está muy bien. Pues... Perfecto. Todo tuyo. Cuéntanos un poquito qué historia nos quieres contar hoy. Pues voy a empezar desde cuando... Perdón, ¿eh? Que me estoy moviendo mucho porque estaba eligiendo... Vale. Pues voy a empezar desde cuando empezó todo, cuando éramos pequeña. Que digamos... Que yo recuerde... Vaya, que yo recuerde empezó con nueve años. Porque yo siempre he sido muy sensible. Supongo que, claro, esto ya... Lo de sentir cosas y de... No... Sé que hay gente que le ha pasado. Pero también hay gente que no cree. Y directamente, como no cree, pues no... No es tan susceptible, por así decirlo. Y no le han pasado cosas. Porque yo conozco gente, pues que no... Que no cree y dicen, ah, pues a mí yo no creo porque nunca me ha pasado. Hasta el día que te pasa. Pero a mí no. A mí desde los nueve años. Y bueno, voy a contar un poquito cómo empezó. Yo iba a un colegio, ¿vale? Que era rollo Hogwarts, así como todo de piedra. Muy chulo. Y se ve que ese colegio antiguamente había sido un hospital. Bueno, había sido una granja. Pero cuando fue la guerra y todo esto, ¿vale? Pues durante ese tiempo se utilizó para curar a la gente y todo. Y claro, evidentemente, pues murió mucha gente ahí. Y a mí cuando me contaba la historia ya, como era pequeña, me gustaba mucho todo esto, pues dije, ostras, aquí tiene que pasar algo seguro. Y nosotras a la hora del patio contábamos historias de miedo. Y bueno, ya supongo que estábamos acostumbradas. Y un día, con una de las compañías que contábamos historias que nos gustaban tanto, se ve que ella se había dejado una chaqueta del chandal del colegio. Y claro, teníamos que hacer el recorrido de bajar hasta abajo a lo que es el sótano donde estaba el gimnasio, donde hacíamos ahí todo. Y tenía miedo ella. Y yo le dije, wow, a mí también me da miedo, pero venga, va, te acompaño, ¿sabes? Teníamos nueve años. Eso fue de la primera experiencia. Y ya era por la tarde, que casi todo el mundo se había ido, en la última hora saliendo. Y bueno, decidimos bajar. Yo la acompañé porque no quería bajar sola. Y eso que bajamos abajo, y ella entró al vestuario directamente. Se fue directa a coger la chaqueta, yo mientras la estaba esperando, me asomo y había una puerta medio abierta, ¿sabes? Que era uno de los gimnasios. Y me miro así y digo, me ha parecido ver que hay una niña ahí. Quizá alguien se habrá dejado algo o estarán ahí haciendo alguna actividad extraescolar que no habrá terminado. Y se lo dije a mi amiga, y dije corriendo, oye, acabo de ver esto. No sé si tú también lo habrás visto, soy yo. Sí, sí, se asoma. Dice, vámonos, vámonos de aquí, pero ya digo. Porque no había nadie. Mira, nos fuimos, sí, sí. O sea, ella me dijo, vámonos ya, porque se asomó. Digo, ¿has visto lo mismo que yo? Dice, sí. Una niña, vimos una niña en el fondo, ¿vale? Que iba, porque también tengo que decir que todos los que yo he visto, todas las cosas así raras de espíritus como digo yo que he visto. No sé por qué, pero es que todos van de blanco. Llevan como un camisón. Como un camisón blanco, ¿no? Es que dicen que se suelen aparecer y van de blanco, normalmente. O una sombra, o ven sombras negras, o cuando ven a un niño, a una persona los ven vestidos de blanco normalmente, sí. No sé por qué. Pero eso es. Vamos, que no soy la única, ¿no? Que los ve, que los ha visto así de blanco. Yo no, yo no he visto nada nunca en mi vida, ¿eh? Menos mal, porque yo me imparto. Ver no he visto nada nunca. Yo preferiría, sí, porque la verdad que, a ver, yo ya estoy acostumbrada a estas alturas, digamos que ya no suelo ver tantas cosas ni nada. Supongo que, no es que no, no es que se deje de creer, pero bueno, la sensibilidad y que con el trabajo, cuando somos mayores, tenemos la mente de otras cosas. Pues no, quizás sí vemos, pero no le prestamos tanta atención como antes. Sabes que estábamos menos ocupados y quizá era por eso. Pues sí. Pero siempre impacta. Sí, ya te digo. Sí, sí, tiene que impactar ver eso. Yo escuchar y tal, sí. Y ya con eso, te mueres del susto, porque si no hay nadie, no ves nada y oyes, también te pegas ahí un buen susto, ¿sabes? En plan, si es que no hay nadie quien ha dicho eso o cualquier cosa, susurros y eso, sí. Pero ver no he visto. Y yo creo que es peor, te asustan más. Susurros yo también, es que vamos, tengo un historial. Sí, sí, ¿sabes lo típico que escuchas? Yo a mí me había pasado estar en mi habitación en casa de mis padres, estar yo con el ordenador, abrir la puerta cerrada y escuchar que me llamaban y abrir la puerta y decir, ¿qué? Y mi madre decir, ¿cómo que qué si yo no te he llamado? Digo, no me has llamado, anda que no, sí. He escuchado mi nombre y he escuchado una voz de una que me decían, mire ella. Y era como, madre mía, ¿en serio? Sí, 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 eso impresiona mucho, impacta. A mí eso se lo me ha pasado una vez y fue también en mi antigua habitación, en la otra, a los pies de mi cama, pero es que ahí escuché mi nombre dentro de mi habitación, tú imagínate, ¿sabes? Porque yo escuché en plan susurro y escuché, Carolina, así, o sea, mi nombre. Y yo que me acuerdo que estaba estudiando, si era pequeña, ¿sabes? Y estaba así, niña diciendo, como me gire y mire algo y vea, o sea, vea algo. En los pies de la cama yo me infarto. Y miré, obvio, no vi nada y a continuación me levanté y dije, yo me piro de aquí. Y me salí de casa y todo. Y cuando volvió mi madre estaba yo en la escalera, así sentada y no quería entrar a mi casa. O sea, fue muy heavy, sí, sí. Eso lo recuerdo, yo recuerdo pequeñas cositas también, pero bueno, que asustan, sí. ¿Y qué más, Cosita? Mucho, la verdad que mucho. Pues, aparte de eso, porque ya te digo lo de escuchar el nombre, me ha pasado muchísimas veces siempre en mi habitación, porque también lo voy a decir que casi todas las cosas que me han pasado, casi todas han sido en el piso de casa de mis padres. Incluso ahora voy a contar también así la pequeña anécdota que me pasó en casa de mi mejor amiga. Porque con ella, ella también es especial y ahora tampoco nota nada ya la vida, la vida de adulto mi madre. Y no, pero bueno, ella también cree mucho y bueno, un día me quedé a dormir a su casa, ¿vale? Y su madre ya nos había contado que se ve que en el piso donde vivía ella había vivido una mujer mayor, o sea, la abuela con el nieto que era pequeño. No sé, no me preguntes a mí. Ah, sí, la historia la sabía su madre porque la abuela de la madre de mi amiga era vidente o algo así, o sea, le viene familia, vidente no, perdón, medium, que la veía, o sea, veía cosas y se ve que, bueno, que le contó la historia a ella y ella se la contó a mi amiga. Que eso, que resulta que era una familia de la abuela y el niño, porque los padres del niño habían muerto en un accidente y en ese piso, no sé, bueno, no en el piso en sí, quizá lo que es la zona, porque antes no habría un piso, a lo mejor había una casa, por decirte algo. Y se ve que me contó, pues que esta abuela y el niño que habían vivido ahí, pues evidentemente murieron y cambiaban las cosas de sitio, o sea, desaparecían cubiertos, o sea, iba su madre a buscar cubiertos y cada vez había menos y a lo mejor aparecían en otro sitio. Y sí, nos contó la historia. Sí, sí, yo sé, vamos, a mucha gente le ha pasado esto. Yo a mí me había pasado con las llaves, pero a ella le pasaba con los cubiertos y un día me contó la historia y yo ese día me había quedado a dormir, ¿vale? Y bueno, estábamos viendo la tele en el comedor, eran ya eso de las 12 de la noche más o menos o más tarde y estaba la puerta cerrada del comedor y es como, o sea, como un cristal así medio transparente, traslúcido, como se dice, que no me sale, como se dice, pero que no era transparente. Entonces teníamos la puerta cerrada y su madre y el novio se habían ido a dormir y apagamos la luz y eso que miramos para la puerta así y vemos que está la luz encendida. Digo, tía, tu madre se ha dejado la luz encendida y dice, ah, pues sí, bueno, bueno, voy a apagarla. Vale, se habrá levantado al baño o algo y apaga la luz una vez. Sí, sí, vale, pues apaga la luz, se vuelve a sentar, seguimos viendo la tele charla, no sé qué, vuelvo a mirar, digo, otra vez está la luz encendida, te juro que esto me acordaré toda la vida, Carol. Es una cosa que lo tengo aquí grabado porque va a ser un miedo, un miedo y se vuelve a encender la luz. Digo, tía, ¿otra vez se le ha levantado tu madre? Qué raro, ¿no? Digo, ay, mira, no sé, ¿qué hacemos? Vamos, apagamos la luz, ¿no? Venga, va, yo te acompaño. Fuimos las dos, fuimos hasta la puerta de la habitación de su madre para ver si estaba dormida o no. Y se asomó ella, madre está durmiendo, tía, no ha podido ser ella. Bueno, apagamos la luz, nos volvemos al comedor. Sí, sí. Pues, ¿te puedes creer que hubo una tercera vez que se volvió a encender la luz? Madre mía, yo ya se la dejaría encendida. Sí, sí, ya te digo. Por si quiere luz. Ya dijimos, dejamos la luz encendida. Es que vaya tela. Eso sí que dicen también que juegan mucho con el tema de los interruptores, de las luces, de tal, de apagar, de encender. Y es que eso también. Se manipulan mucho lo que es, sí, sí, los aparatos electrónicos. Yo también he oído muchas veces de la tele. Ah, y mira, ahora que hemos dicho sobre los aparatos y que estaba contando lo de mi amiga, con esta misma amiga, ya si quieres, a ver si tenemos tiempo, acabo, cuento algo más, pero esta historia la tengo que contar. Y luego haremos otro más extendido también, otra recopilación con más gente. Sí, tú ya me avisas o cualquier cosa porque yo, vamos, historias estas tengo. Pero bueno, con esta amiga voy a contar también la historia más genuíquilo que me pasó. Porque fue, digamos, a ver, yo lo que he visto así han sido, sobre todo como decía antes, en casa de mis padres, aparte de escuchar que me llamaban, lo que era pasar sombras corriendo. O sea, siluetas de personas corriendo. Eso me ha pasado en muchos sitios. No solo en casa de mis padres. Entonces, en la casa aquí que estoy viviendo ahora, yo creo que no me pasa tanto porque, bueno, yo pongo, soy muy mística, como ya sabes, y yo pongo incienso casi, no es cada día, casi todos los días. Limpio mucho la casa. Entonces, o sea, a ver, malo no hay nada malo aquí. Sí que alguna vez, porque es curioso que la mayoría de cosas, fíjate tú, que me han pasado así de notar gente, porque, aparte de ver, yo digamos que tengo, ya vale, un don o así, noto también por mi sensibilidad. O sea, no solo veo, sino que... Eres un poco sensitiva, ¿no? Eres sensitiva para todo eso, ¿no? Sí, sí, siempre he sido sensitiva. Yo creo que por eso me han pasado tantas, tantas cosas. Entonces, ya te digo, no sé, yo creo que es por eso y que siempre lo he notado. Y cuando más, donde más lo he notado es en la cocina. Y una vez a una mujer se lo pregunté. Digo, ¿por qué? Porque en la casa que estoy aquí ahora alguna vez, cuando he notado algo, ha sido en la cocina. Para notar, bueno, notar, y ¿sabes eso? Que por el rabillo del ojo ves... ¿Ves la sombra pasar? ¡Qué miedo! Pero yo no vi la sombra. Las veces... Sí. Eso sí. O sea, no, a mí nunca me ha pasado lo de la... De ver, nada. Ni sombras, ni nada. Ah, nada. O sea... No, de ver, no. Pero, vamos, que es que yo te lo digo, que si veo... Por lo menos aquí nunca he visto nada. Y en los sitios donde he estado, ha dado la casualidad que si has ido a escuchar algo, pero ver, nunca. No hemos visto nada extraño. Yo creo que si llegas a ver... O sea, si no has visto, como yo en plan desde pequeña, y te han pasado ya cosas... Pero yo creo que desde ahora de adulta, pues te daría como más respeto, ¿sabes? Pues sí. Ahora, de pequeña como que te asustas más también. Lo entiendes... Más que de niña, eh, diría yo. Pero ahora tela. Ahora sí que da bastante más impresión. Porque, bueno, de pequeña yo creo que lo medio manejas mejor, ¿no? Como... No sé. Pero ahora... No sé. Me impactaría muchísimo más, yo creo. Porque eres consciente de que eso... Tiene que ser un espíritu o algo que ya no está aquí, ¿sabes? Y entonces da susto. Sea de... Yo creo que me impactaría bastante. Sí. Claro, y más si no estás acostumbrado. Claro. Eso sobre todo. Antes de que se me olvide, que os quiero decir que os dejaré el Instagram de aquí, de Mireia. Lo veréis por un cartelito por aquí de abajo. Y en la cajita de información os dejaré también su Instagram. Y os podéis pasar porque además, canta muy bien. Que a mí es que me encanta cómo cantas. Y ya te lo digo siempre. Gracias. Tienes. Tienes. Súper dulce. Y veo sus vídeos cuando tengo un ratito. Me paso por ahí y le veo las canciones. Así que vosotros pasaros y os lo dejaré por aquí. Es para que no se me olvidara porque ya se me iba a olvidar decirlo. Y nada, pues, cariñe, lo dejamos por aquí y seguimos en otra ocasión, incluso en directos, como dijimos, que podemos hacer directos en Instagram. Es de vídeo y hacerlo directamente con chat y así la gente también pregunta y participa. Este ha sido como un primer contacto porque lo quería hacer en YouTube. Claro, lo quería hacer en YouTube, pero también te digo que luego veremos si lo verá la gente en YouTube. Si al final lo monto y lo subo para Instagram y lo ven en Instagram. Yo cuando lo tenga todo, depende de la duración del vídeo y de cómo lo vea, pues ya te digo, ya os aviso si lo subo en un sitio o lo subo en otro. No, aún no lo tengo muy claro. Yo he encantado, o sea, como me han faltado muchísimas cosas por contar. Si quieres hacemos un directo por Instagram desde tu cuenta mismo, hacemos un directo y así aparte nos pueden hacer preguntas. Porque ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuanto más preguntas te van haciendo, de más cosas te vas acordando y más cosas van surgiendo para contar. Mireia, por haber compartido todo esto con nosotros, que me ha encantado tenerte por aquí. Y a la próxima, con más historias para el canal. Y nada, pues nos vemos a la próxima. Un besito. Perfecto. Hasta luego, besitos. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina